¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos finalizando otra guerra Otra guerra y yo creo que la hemos ganado porque la verdad que llevábamos un montón Pero un montón, o sea, el porcentaje, el porcentaje impresionante 70, 70, oye, yo 68, joder, hemos estado a puntito, eh chicos, a puntito, con mío, mío, o algo así se llaman Bueno, la verdad que esta guerra ha estado muy, muy chunga, chicos Porque, bueno, ha empezado aquí, ha empezado aquí Uno, uno atacando a lo tonto O sea, vamos, unas cosas muy raras, pero muy raras De todas formas, chicos, yo no sé por qué a Lord Saladín este no lo he echado antes ¿Por qué no lo he echado yo a Lord Saladín? Si es que me parece que ha sido uno de los que ha empezado haciendo el canelo Pues le voy a echar, le voy a echar, chicos Porque es que me parece que es el que ha venido haciendo el pelele El pelele, el Lord Saladín Bueno, vamos a mirar a ver Vamos a mirar alguno más Es que las cosas, la verdad que engañan, chicos La verdad que engañan Pero este hombre en un principio no tenía que haber atacado a nadie Y ha atacado al 25 y al 24 Le ha quitado el ataque al 24 O sea Y el 24, claro, ha atacado al 24 Y el Lord Saladín este Ha hecho un 100% Ah, no, anda, esperad Lo he expulsado Luego, luego, luego lo meto, eh Luego lo meto Lo he expulsado Y el hombre lo que ha hecho ha sido atacar a algunos que ya habían atacado Sí Pues lo voy a, lo voy a Lo voy a visitar y lo voy a invitar a que entre Porque, porque lo he, lo he, lo he expulsado mal Lo he expulsado mal a este hombre Yo no sé, chicos, dónde se invita Dónde se invita Aquí, aquí Invitar Sí, invitar Vamos a invitarle porque Ya os digo que lo he expulsado mal al pobre Cachillez Perdona Lord Saladín No me he dado cuenta yo, chicos De que, claro De que este ha atacado a gente que ya estaba atacada Vale Simplemente ha hecho lo mismo que yo Lo mismo que yo ha atacado Pues para, para tener bonus Para tener bonus Es que me parece que a todo el mundo Que a todo el mundo que tenía que atacar Que tenía que echar Ya lo eché Lo eché Bueno A Mini Álvaro Mini Álvaro ¿Por qué Mini Álvaro? No sé por qué Mini Álvaro no ha atacado, chicos No ha hecho ninguno de sus dos ataques Mini Álvaro Pues a este sí Yo creo que sí que lo tengo que echar A Mini Álvaro A Mini Álvaro sí Lo siento mucho Mini Álvaro Joder Igual Igual es que le ha pasado alguna cosa, chicos Bueno No sé Porque además es veterano No le voy a echar todavía ¿Vale? No le voy a echar todavía Bueno Vamos a ver, chicos Vamos a darnos un poquito de prisa Fire the Game Vamos a ver su Segundo ataque Su segundo ataque Prefiero ver el segundo mejor que el primero Porque tiene Atacado al primero Al primero Y además Le ha hecho más estrellas que Al segundo Bueno Vamos a ver Viene por aquí abajo Con la princesa Por ahí abajo Viene con la princesa Dando caña La princesa Ballestera Que ya no sé por qué es arquera Ya os digo Porque es una ballesta Lo que tiene Bueno, bueno Mira Y la está Y la está curando Tiene ahí una sanadora Para ella Muy bien Sí, señor Oye La verdad que Que la princesa Esta Tela, eh Joder Cómo va Oye Y el rey El rey El rey bárbaro También va Tendría que pillar Al rey bárbaro Otra sanadora Otra sanadora Para el rey bárbaro Para el rey bárbaro Ya está tontito Oye La princesa esta Salta Salta las murallas Parece que sí Que salta las murallas ¿No? Porque La he visto yo ahí Y él tiene ahí Un rey Que está dando Que está dando caña Está dando caña Y mira Ah, no, no No salta Vale, vale, vale Pero sin embargo Aquí Esta otra Si la ha saltado Pero ahora ya no Bueno Muy bien Muy bien Fire Bueno Vamos a ver Chicos Vamos a ver Oye Al que no le guste Que reproduzca esto Pues que no lo vea Vale Yo de todas formas Normalmente Bueno Raúl Alexander Vamos a ver también La segunda batalla Yo creo que estamos viendo Que es la que le ha sacado Más estrellas Me parece que son Tres estrellas Que al que no le gustan Las batallas en directo Hombre Pues que no las vea En el otro día Había un comentario De una ojo De otra batalla En directo Pues que A ver Vamos a ver Que voy a sacar yo De este juego O sea Estrategias Estrategias Pero Pero que estrategias Voy a sacar Chicos Si yo casi no se jugar ¿Eh? Casi no se jugar Entonces De mala manera Puedo yo Sacar estrategias De un juego En el que Me defiendo Como buenamente puedo En el que Bueno Cuando saco Tres Tres estrellas Chicos Doy botes Casi 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 Doy botes Entonces Pues Lo que tengo que sacar Pues las cosas Más interesantes Que hay Que son la guerra ¿Eh? Bueno Ya estoy Estoy mejorando Ya el dragón A A nivel 2 2 millones De elixir Me he tenido Que gastar Chicos 2 millones De elixir Pero ahí lo tenemos Al hombre Que está mejorando Ya os digo Bueno Pues muy bien Muy bien Raúl Si señor Si señor Oye Como un campeón Bueno Vamos a por el siguiente Ya sabéis Que los 3 primeros Chicos Sacó siempre Uno de sus ataques Bueno Vito Lobito Vamos a sacar El primero Vamos a sacar El primero Que ataca Al cuarto Al cuarto Bueno Y ya os digo Chicos Que yo Hombre Pues saco Esto Porque me parece Pues lo más interesante ¿Vale? Bueno 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 Hay como vienen Las valquirias Vienen a toda la leche Oye Vienen Vienen Destrozándolo todo Joder Es que son Las valquirias Son como los unos ¿Eh? Chicos Donde Por donde pisaba El caballo De Atila No volvía a crecer La hierba ¿No? Decían Joder Cómo van Las tías Estas La leche Tú Lo que pasa Que quedan Quedan pocas Quedan pocas Y queda poco tiempo Quedan pocas Y poco Bueno No No es que quede poco tiempo Queda poco tiempo Ahora Porque se las Se las cepillaron Se las cepillaron Bueno Oye Un 80% Con dos estrellas No está Nada mal Muy bien Vito Vito Bueno Vamos a Y ya Si vamos a sacar Pero chicos Solo voy a sacar Una de sus batallas ¿Vale? Mira Si Porque es que Las dos Nos vamos A mucho tiempo Las dos A mucho tiempo Y no No puede ser Entonces Me vais a permitir Chicos Ya lo sé Que es una faena Pero me vais a permitir Que de las dos Batallas De 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 los que han conseguido En las dos Tres estrellas Solo saque Solo saque una Hombre Y yo creo que Lo mejor sería Pues eso Que sea Hombre Igual tendría que haber sacado La otra Que es al 7 Es al 7 He sacado La del 8 Bueno El morenico 19 Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada ¿Vale? Si Vamos a sacar A la que saque A la aldea Más 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 chetada De las dos ¿Eh? A la aldea Más chetada De las dos Bueno El morenico El 6 Está visto Está visto A ver El 7 Nada Jonathan Hay que hacer El segundo ataque También Mira Game virus Vamos a sacar Al 6 Joder Al 6 Al 6 Le ha sacado Las 3 estrellas Chicos Muy bien Muy bien Oye Joder Él es el 8 Y ya te ha acabado Al 6 Y le ha sacado Las 3 estrellas Chicos Si señor Si señor Bueno Ahí veis Ahí veis Que Ha echado El ácido Este El acidito Bueno Y anda por ahí Con las valquirias Y magos Y aquí Echa el rey El golen Que no golem Bueno Como van Como van El rey Y el golen Chicos Dando caña Se han metido Aquí En Parece El paseo De los De los Toriles La barrera Parece La barrera Por donde A veces Se cuela El toro Por Por aquí Dentro Está La El foso Donde Donde se torea Y por aquí Está la barrera Por donde Están A resguardo Los Los toreros Bueno Muy bien Muy bien Muy bien El rey Ahí Dando Dando Manotazos Pues muy bien Game virus Game virus 2.0 Si señor Bueno Vamos a por el siguiente A ver Game virus Está Mira Este También ha sacado Las dos De tres estrellas Bueno Vamos a ver Vamos a ver El ataque Al 10 Al 10 De kings Landing Oye Porque a todo el mundo Nos gusta Pues salir En un En un video Del canal Verdad A todo el mundo Le gusta salir Ya os digo En un video Del canal Y oye Si lo has hecho bien Y has jugado bien Y tal Pues Pues chicos De alguna forma Es un Un premio ¿No? Es un premio Mira Ahí sale Ya Sale Ya Lo que tenía En el Castillo Es que La faena La faena Del castillo Chicos Es Pues eso Que A estos niveles Altos Que el castillo Está muy alejado Y entonces Pues no hay posibilidad De sacarle Como le saco Yo Que yo le saco Rápidamente Bueno A veces A veces No tan rápidamente ¿Vale? Ahora Lo voy a empezar A sacar Pues con un truco Que me ha dicho Yo creo Si recuerdo Que fue Levis Levis Ventus El que Me Me ha dicho Que ponga Un par De esbirros Un par De esbirros Y con un par De esbirros Pues Lo puedo sacar Sin problemas Y matarlo Sin gastar Tantas arqueras Bueno El 9 Está visto Kings Kings Landing Así que vamos A por el 10 Que me parece Que el 10 El 10 Levis Ventus También tiene 3 estrellas En los 2 Pues vamos a ver El ataque Que le ha hecho Al Davidov Al 11 Vamos a ver El ataque Que le ha hecho Al 11 Levis ¿Qué pasa Machote Bueno Levis Ventus Chicos Es un Un Co-líder ¿Vale? Junto con Con Fire Y con mis Dos hijos Que pasa Que mis dos hijos No se meten Apenas En el juego En el juego Yo creo Que juegan Poco Están Bueno Pues Pues oye Porque si les apetece Jugar en algún momento Y tal Pero soy yo Mucho más activo Que ellos Chicos Bueno Davidov Davidov Se está defendiendo El Davidov Como buenamente Puede Malamente Contra Levis Ventus Muy bien Levis Ventus Está aquí Con dragones Hombre Yo Mis ataques Los he hecho Porque a mí También A mí también Me han hecho Una faena Chicos Joder Por favor Ya sé Que es una faena Que os quiten Que os quiten Ataque Vale Bueno Perdonad Esperad Juanfrán 55 Juanfrán 55 Vamos a ver Al 11 Que es Que Vamos a ver Ya sé Que es una faena Como alguien Empiece Quitando mal Y quitando Ataque a otro Y tal Al final Pues eso Acaba Trasladándose Vale No voy A permitir A partir De ahora Porque a mí Ayer Me quitaron El ataque Chicos Me quitaron El ataque Directamente El que tenía Que atacar Yo Lo atacó Otro Porque a su vez Le había quitado Otro El ataque Etcétera Yo lo siento Mucho Si alguien Le quita Alguien El ataque Vale Expulsaré Al que haya quitado El ataque Pero No voy a permitir Que porque le hayan Quitado un ataque Quite el ataque A otro Vale No No Si no puede Atacar Pues no puede Atacar Que le vamos a hacer Macho La vida es dura Lo que no podemos permitir Es que Ah Como a mí me han quitado El ataque Yo se lo quito A otro No O sea Al final Al final Lo que voy a hacer Es Que el que quite ataque Va a ir a la calle Vale Directamente a la calle Fijaos Pero además Automáticamente Porque no No me parece Nada bien Yo que culpa Tengo de que A ese le quitase El ataque Y va y me lo quita A mí Pues no Me pareció muy mal De verdad Y se lo dije Y bueno No lo expulse Oye Porque no Vale Pero Eso desde luego No se puede hacer El ataque Solo se puede hacer En las doce últimas horas Sale de la guerra Mientras tanto No se puede quitar el ataque Bueno Eh Juanfran Juanfran Esta vez Juanfran Está visto Este nada Conan Bueno Conan Otra vez Sales Vamos a ver El catorce Y el trece Pues vamos a ver Tu ataque Al trece Conan Si señor No me voy a poner Tampoco A valorar Ni tal Ni a evaluar Quien ha quitado Atac Y cosas y tal Porque me voy a cabrear Y voy a empezar A echar a gente Vale De todas formas Ahora le diré A Levi's Y a Y a Fai Pues que hagan Un poquito De limpieza Ellos De gente Así que tal Y bueno Pues Me imagino Que abran Y que metan La gente Vale Bueno Yo este hombre Pues Que chao Que chao Sin darme cuenta La verdad Porque creí que había quitado ataques Y cosas de estas Pues ya lo he invitado para que vuelva a entrar Pues ya se volve a dar a Levi's Y a Fai Si hombre A mi me gusta Chicos Que si con algún error En una historia Se hace una injusticia Pues Pues Si se puede solventar Pues O montarla Vale No me ha parecido De la derecha Aquí A un Que Quien la tiene Como padre Ala Oye Veo que hay un Que hay un dragón De un color Distinto Ah Es el del castillo Que lo hace Que había pedido El del castillo De un Bueno Bueno Conan visto Para sentencia Conan el bárbaro A ver Conan visto Felipe XX Vamos a verle A ver Felipe XX Al 15 Y al 17 Pues al 15 Vamos a ver La repetición Al 15 Felipe Joder Con dragones Macho Tela Eh Tela 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 No lo podrás Además Le ponemos ahí La furia Ahora que vaya A toda pastilla No lo podrás No lo podrás Ya me habéis Explicado Todos Que 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 El rey O la historia Esa Que si Al rey Es una Una cosa Que tiene El rey No sabía Muy bien Bueno Ya Ya Le dejamos Tontito Ahí Al rey No Desaparece Lo veis Sino Que se queda Tontito Y bueno Ahí La sopladora La sopladora Ya está Bueno Felipe Felipe Vamos Con el siguiente Eh Pues en esta ocasión Chicos He tardado Un poquito Más En empezar Vale Pues por el tema Este De la extorsión Y tal Y aquí tengo A uno Que me ha expulsado Me ha expulsado A arena Trens Y este No va a salir No va a salir Porque este Ah mira Mira Este ha sido El que ha atacado Al suyo Y al de Adenote Entonces Adenote Viendo que había atacado Este al suyo Atacado Al mío Y entonces Yo ya no he podido Atacar al mío Vale No te Dos La próxima vez Te lo he dicho Ayer Me enfadé Vale La próxima vez Voy a expulsar Vale A ver Alejandro Vamos a ver Vamos a ver El ataque al 23 El ataque al 23 Bueno Esta me imagino Que será Rapidito Rapidito Bueno Bueno Tiene el 23 Muy bien Pero Pero si tiene un dragón No Un lobo Macho Pero como tiene tantas cosas ¿No te lo Que es un nivel 23? Bueno 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 No mal No mal Que está ahí Con las algeras Dándole caña Macho Porque Porque luego Aquí apenas Tiene Mira Aquí tiene Una torre Tiene Una torre Un cañón Y Joder No tiene Nada más Ah Tiene trampas Trampas De estas De muelle Joder Pero Pero Un montón De trampas De muelle Porque Me parece Que ya no Tiene Ningún arma De Censión Más Uy Qué castillo Raro Tiene Este tío Macho Y además Tiene Tiene Suja Tena De 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 Y También Tiene Un También Tiene Un Rey Coge Bueno Bueno Muy Bien Alejandro Sí Señor Bueno Mis ataques No los voy a poner Vale Chicos Mis ataques No los voy a poner Porque Así va Bóngarra Y bueno Lord Saladin Voy a poner El ataque Tuyo Lo siento Mucho Vale Voy a poner Uno de tus ataques Hombre Por lo menos Por lo menos Chicos Vale Para resarcirme Un poquito De 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 la faena Que Que he Hecho Que ha Sido Expulsarle Bueno Ha Echado Un rayo Pero Poca Poca Cosa Si A un Dragón A un Dragón Lo que hay que hacer Es rodear Exacto Hay que Rodearle De Arqueras Y Y En el Momento No Está Arrollado De Arqueras De Todas Formas Este Esta Orea Es Una Orea Muy Rara No Tiene Murallas Ni Tiene Nada Mira Si Tiene Murallas Tiene Murallas La Torre De Arqueras O Y Incluso Más Rara No Bueno Chicos Pues Ya Me Voy Describiendo De Todos Vos Otros Vale Espero Que Os Haya Gustado Y Oye Parece Que Ahora Pues Poco A Poco Vamos Ganando Cada Vez Más Guerras Menos Mal Menos Mal Chicos Oye Eso Es Es Que La Verdad Que Fenomenal Bueno Chicos Pues Nada Más Esto Ha Sido Todo Vale Venga Un Fuerte Abrazo Bye Bye